En 1980, Luis Barragán recibe el premio Pritzker de Arquitectura, un equivalente del Nobel y con ello el reconocimiento internacional a su obra. A Barragán se le considera el arquitecto más trascendente del México contemporáneo. Su obra es al mismo tiempo individual y universal. A Barragán era una gente verdaderamente obsesionada de la belleza y todo lo condicionaba a eso. La gente sabe muy bien la influencia que Barragán tuvo en muchos cambios del arte favorables de salirse de un arte rascuache, folclórico, a un arte más espontáneo. Era realmente una gente para la cual la belleza y todos sus derivados eran imprescindibles en la vida. Lo son para la vida de todos, pero en su caso esto era llevado a un extremo que produjo esa obra fantástica. Luis Barragán Morfín nació en la ciudad de Guadalajara en 1902, hijo de una familia de terratenientes del sur de Jalisco. La familia Barragán y las familias Morfín, Valencia, no me acuerdo cuál es la otra, pero son cuatro o cinco familias de mucho tiempo, provienen de Cotija, Michoacán, es el núcleo de Hipotija. Y de ahí se regaron unas partes hacia la costa, otras por la misma sierra de Michoacán, Cotija, como se llama Mazamitla, etcétera, que es por donde viene el lado de mi abuelo. Él estudió leyes, era abogado, pero su gusto y su pasión siempre fue el campo. Entonces él tenía un rancho, compró un rancho en la sierra de Mazamitla, que se llamaba Corrales, Corrales de Toluquilla. Luis Barragán y sus hermanos, Juan José, Alfonso, Luz, María de los Ángeles, Daniel y Paz, repartían su tiempo entre Guadalajara, donde recibían una educación tradicional y aristocrática, y la hacienda de la familia, en la que pasaban largas temporadas. Pertenecían a esta clase de aristocracia rural, que en Jalisco tuvo una cierta particularidad y que creo que se distingue de las de algunas otras partes de la República, en que era gente que directamente trabajaba su tierra, que estaban absolutamente comprometidos con sus cosas, que conocían bien a su gente. Fueron educados en el seno de una familia tradicional, por decirlo así, de aquel tiempo, una familia católica de aquel tiempo, con la clara dominio del varón, era el gran jefe, la señora, mi abuela, que tampoco tuve el gusto de conocer, tenía que obedecer, los hijos tenían que obedecer. La educación que recibió fue marcadamente religiosa, como correspondía a la sociedad tapatía de aquella época. Barragán camina de una educación familiar, de una moral cerrada a una moral abierta, que le llevó toda su vida y que lo hizo sufrir enormemente. Tenía un padre, siglo XIX, tremendo, duro, codo, y un día, Luis de 19 años, 20 años, guapísimo, preguntó por él y le dijeron que se había ido al paradero. Entonces Luis estaba bailando, era una tardeada de domingo, digo, nada del otro mundo, y se paró ahí cerca de la pista de baile recargado así en su bastón, y en una vuelta que dio Luis, nada más le hizo así con la cara que se saliera. Entonces fue Luis, les colgaba la lagartija, le daba al padre la cuarta, y órale, con la cuarta se le dejaba ir encima. ¿Por haber bailado? Por haber ido a bailar. Su padre representa esta religión sistemática, rigurosa, ritual, pecaminosa, y sobre todo de un Dios vigilante, que siempre está cuidando, vamos, que no caigas en pecado, porque en ese instante se abre el infierno y te caes, ¿no? Pero los violentos tiempos posteriores a la revolución interrumpieron la prosperidad de los Barragán y desencadenaron el trágico final del padre. Él murió básicamente afectado por la reforma agraria, es decir, los corajes, los contratiempos, la frustración, la tristeza, fue la que lo mató, afectó mucho el hígado. Era un dicho normal entre las gentes de esa generación decir que el tío fulanito o el abuelo perenganito había muerto de agrarismo, ¿no? Que era, digamos, un poco el resultado, o un mucho, el resultado de los corajes y de las desgracias que enfrentaban a algunos propietarios cuando sus tierras eran intervenidas y se habían obligado a despenderse de ellas, ¿no? Ellos tuvieron que meterse a, pues, algo de manejo, más bien dicho, de liquidación cuando la reforma agraria le afectó sus tierras y lo afectó gravemente, es decir, de forma brutal, dijera yo, porque sin ninguna misericordia, sin ninguna fea le quitaron prácticamente todo. Y lo que le dejaron propiciaron que se lo invadieran los mismos ejidatarios beneficiados con las tierras. Luis estudió ingeniería civil en la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara y se tituló en 1924. Al concluir su carrera, emprendió un largo viaje por varios países de Europa. En este viaje, Barragán conoció algunos lugares que definirían su vocación hacia la arquitectura, como San Gimignano en Italia. En 1925 es la exposición de artes decorativas en París. Entonces, básicamente, su objetivo formal era ir a la exposición de artes decorativas, el formal, aunque su objetivo informal era ver qué estaba pasando en Europa. Hay que acordarnos también que en aquel tiempo la meta de la cultura para los mexicanos no era Estados Unidos todavía, sino era Europa. Entonces, por eso, él no volteó a Estados Unidos, sino a Europa y toma como pretexto la exposición de artes decorativas. En esa exposición conoció los libros del pintor, arquitecto de jardines y escritor francés, Ferdinand Bach, a quien conocería en viaje posterior. Barragán recordó esa experiencia toda su vida. El alma de los jardines, decía Ferdinand Bach, alberga la mayor suma de serenidad de que puede disponer el hombre. Y fue Bach quien despertó en mí el anhelo de la arquitectura de jardín. En un viaje posterior, visitó el Palacio de la Alhambra, en Granada, España, lo que marcó un parteaguas en su pensamiento arquitectónico. Caminando por un estrecho y oscuro túnel de la Alhambra, se me entregó, sereno, callado y solitario, el hermoso patio de los mirtos de ese antiguo palacio. Contenía lo que debe tener un jardín bien logrado, nada menos que el universo entero. Jamás me ha abandonado tan memorable epifanía. Va en la Europa y empieza a descubrir al principio en cosas muy afines. La arquitectura de Guadalajara se daba en base a los mismos espacios que se daba en la arquitectura del sur de Europa y del norte de África. El patio como elemento de vida importantísimo lo encuentra. Los materiales son los mismos. La tierra es el material primordial con el que se hace la arquitectura. El manejo de la luz que es tan intenso y al mismo tiempo tan tanizado en el Mediterráneo pasaba aquí en Guadalajara. Luis se comía por los osos, pero no se los comía nada más, sino que los digería y los volvía parte de sí mismo. Y cuando aparecían en sus obras, ya estaban totalmente transformadas, ya estaban hechas a imagen y semejanza de él. Ese es el milagro del genio creador. Es el milagro del arte. Cuando él vuelve, que él comienza a platicar con sus amigos todo lo que vive allá, ahí es donde empieza a ver una influencia muy fuerte. Por eso es tan importante también Luis Vargan en Guadalajara, porque crea una influencia a través de sus pláticas, de sus libros, de lo que trae, una influencia a sus amigos. Y básicamente lo hace Ignacio de las Morales y con Rafael Durso. Sí, era una generación realmente muy brillante. Era una generación con hombres, con un profundo amor por el humanismo, por la cultura, pero por la cultura en un sentido muy amplio, que lo mismo les gustaban las fiestas populares que la literatura de Kafka o de Joyce o la música de Debussy. O sea, estaban realmente en lo último, pero sin pretensiones, sino simplemente era lo que les interesaba, lo que les gustaba. Luis Varragán comenzó sus primeros proyectos arquitectónicos al lado de su hermano Juan José, en su despacho de ingeniería civil. De esa época es el Parque Revolución, un proyecto que ambos ganaron en concursos. Sus conceptos fueron innovadores. De aquellos años subsisten varias de sus obras. En ellas se puede encontrar el germen de las ideas arquitectónicas que plasmaría posteriormente. De la primera etapa de búsqueda arquitectónica de Varragán destaca la casa que proyectó para su amigo Efraín González Luna, en su natal Guadalajara, en 1928. Al decir del arquitecto Juan Palomar, se trata de una temprana obra maestra. Para esta casa, como lo hizo en otras posteriores, incluso diseña y selecciona los muebles y las lápulas. La primera etapa de Búsqueda Ante las dificultades económicas que sufría la familia Varragán por la pérdida de buena parte de sus tierras y obligado a buscar horizontes más amplios que los que ofrecía una sociedad estricta y vigilante como la Tapatía, Luis emigra a la Ciudad de México en 1936. Es ahí donde va a realizar casi toda su obra de madurez creativa. Tuvimos que venir todos, porque en Guadalajara había dos gobiernos, el gobierno revolucionario y el gobierno de los curas. Y como era una forma de violencia muy grande contra la libertad de la gente y contra las cosas naturales del mundo, pues si se le paraba a uno, ya era pecado mortal, ¿no? Entonces, pues que iba a ser uno, ¿no? Y todo era así, ¿no? Si comía uno mucho porque tenía hambre, también era gula. Y todo el mundo se metía mucho con uno. Iba uno al cine y, ¿cómo a tu edad en el cine? Voy a hablar con tu papá, ¿cómo te da permiso de ir al cine? Y cuando yo me encontraba dibujando algo, ¡Uy, tú qué barba de artista! Vas a ser un borracho, vas a estar tirado en el suelo siempre y te vas a morir de hambre y eso es horrible y no te dediques a eso. El arte prohibido escribir poesía, ¡loco! En los primeros años de su llegada a la Ciudad de México, Luis Barragán realizó obras dentro de la corriente arquitectónica funcionalista que habían adoptado la mayoría de sus contemporáneos. En ese momento, sus inspiraciones dentro de la arquitectura correspondieron principalmente a su afán de darse a conocer como arquitecto y de prosperar económicamente. Eso lo llevaría a emprender también una carrera dentro de los bienes raíces y como fraccionador urbano. Recuerdo muy bien cuando se hizo su exposición en el Oceo Tamayo que estaban expuestos los planos de Lomas Verdes, un fraccionamiento proyectado por Luis, genial, genial, genial. Los planos estaban llenos de anotaciones de su puño y letra que no se referían a cuestiones de arquitectura ni de poesía, ni de ecología, ni de paisaje. Se referían exclusivamente a pesos y centavos. Cómo modificar el fraccionamiento para que fuera más redituable, etcétera, etcétera. Primera gran contradicción. Era un hombre profundamente dedicado al espíritu y profundamente dedicado a la materia. A la materia dinero. Y con gran éxito. A principios de los años 50, tiene la genial iniciativa de construir un fraccionamiento residencial en un terreno cubierto por restos volcánicos, el Pedregal de San Ángel. Ahí logró concretar su pasión inagotable por los jardines. Además del proyecto, diseñó algunas casas, jardines y la entrada al fraccionamiento. En una vasta extensión de lava al sur de la Ciudad de México, me propuse, arrobado por la belleza de ese antiguo paisaje volcánico, realizar algunos jardines que humanizaran, sin destruir, tan maravilloso espectáculo. Y me lo dijo, aquí enfrente va a ser el fraccionamiento más bonito de México y más elegante. Bueno, ¿sabes, chiquillo? Mi papá hace carcaje y dice, tu tío Luis está verdaderamente loco, ¿dónde vas a ir en ese pedregar que era pura lava? El fraccionamiento y así fue. Le hablé con un agente de bien raíces y él fue el que me trajo con Barragán. Entonces fui a la casa de Barragán y vimos ahí el proyecto del pedregal. Bueno, primeramente su casa es una casa muy bonita. Así que me fascinó su casa, su estilo. Vivíamos 50 años aquí y además nosotros tenemos decidido salir de aquí a hacer el patio. Además del pedregal de San Ángel, Barragán realizó varios proyectos urbanos que son considerados por los especialistas como auténticas innovaciones. En estas obras se puede apreciar la sensibilidad e inteligencia del artista en la arquitectura paisajista. El fraccionamiento Lomas Verdes que realizó con Juan Sordo Madaleno. Las Arboledas y La Cuadra San Cristóbal en los clubes en colaboración con Andrés Casillas. Jardines del Bosque en Guadalajara y una de sus obras más conocidas, Las Torres de Satélite en estrecha colaboración con Matías Guerrits. Luis no agarraba más que una obra a la vez. Y cuando la agarraba se dejaba ir en eso y no había nada más que eso. No pensaba más que en eso. Si veía libros era nada más en busca de algo que pudiera servirle para resolver aquel problema. Se obsesionaba con aquello de una manera impresionante. Yo veo arquitectos que llevan ocho, diez obras a la vez y me asoro de ver cómo las hacen y cómo agarraba Luis una obra. Barragán construyó en Tacubaya en los años 40 la casa estudio donde vivió durante 40 años. Se le considera una obra maestra de la arquitectura mundial. Actualmente es el Museo Casa Luis Barragán abierto al público. Esta casa marcó el inicio de la etapa más poética de su obra y la plenitud de su madurez creativa. Mi casa es mi refugio. Un trozo de arquitectura emocional. No un frío pedazo de conveniencia. Yo creo en la arquitectura emocional. Es muy importante para la humanidad que la arquitectura conmueva por su belleza. Si hay muchas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción esa es arquitectura. La casa de Luis Barragán está considerada una de las casas podría decir una de las cuatro casas más importantes arquitectónicamente hablando en el mundo. Luis Kahn el gran arquitecto norteamericano cuando entró a su casa y quedó maravillado dijo es que la grandeza de esta casa es que puede ser la casa de cualquier hombre. Luis Kahn cuando vino a visitar la casa dijo que esta casa se pudo haber hecho hace 100 años o dentro de 100 años. La casa de Francisco Ramírez 22 era malísima. ¿Sí? Malísima. Pero analizando espacio por espacio te das cuenta que la de Francisco Ramírez 14 la última es exactamente la misma pero pero llevada al nivel de obra de arte. Es el mismo vestíbulo la misma entrada la misma escalera la misma recámara arriba de los garajes todo es idéntico pero es una obra de arte que ahorita están preparando los papeles para nombrar la patrimonio de la humanidad. En esta casa Barragán se mantuvo experimentando sus ideas la fue transformando paulatinamente aquí se encuentra el manejo arquitectónico que aparecerá en el resto de su obra el lugar sereno y a la vez alegre los espacios íntimos y a la vez abiertos el manejo sorpresivo y sensual de la luz y del color su relación con el cielo el claustro la pérdida de la ilusión del tiempo y del exterior se ha dicho que en la casa de Barragán hay un particular matiz religioso que proviene de su gusto por la arquitectura de los monasterios franciscanos los monasterios de San Francisco eran para él bueno una cosa maravillosa le parecía que realmente esa era su religión era una religión muy estética que tenía que ver mucho con la estética es una búsqueda que se intensifica en 1940 1945 años de gestación de su proyecto hay una gran coincidencia entre los textos que subraya de San Francisco de Asís sobre la desnudez sobre tener poco y necesitar poco sobre la pureza sobre el blanco por ejemplo sobre la pureza de corazón en fin que luego con mucho cuidado podemos reconstruirlo en términos espaciales y es verdad que nadie como San Francisco de Asís está tan presente en la obra de Barragán para Luis Barragán el cultivo de la amistad tuvo una importancia muy especial y no solo en lo afectivo también permitió que sus amigos refluyeran intelectualmente lo que aumentaría la profundidad de su percepción de la vida y de la arquitectura Luis necesitaba siempre un agente con quien rebotar ideas muchas veces me pedía a ver maestro hazme las posibilidades de esta fachada entonces le hacía diez no 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 maestro más y yo ya no se me ocurren más que puras cosas feas esas mismas cosas esas quiero que las que las dibujes entonces a fuerza como le hacía otras diez más y se las pegaba en un muro déjamelas ahí para estarlas viendo se las dejaba ahí en su sala y mientras telefoneaba él estaba volteando a verlas y era de esas veinte posibilidades de pronto y con un rebote raro descubría una última o dos últimas más que no tenían nada que ver con eso pero que se basaban en todas aquellas y resultaba una cosa maravillosa ¿no? entonces le hablaba a gente que no eran arquitectos pero que eran gente muy sensibles y con mucho olfato para la belleza ¿no? y les preguntaba les enseñaba el proyecto y les pedía su opinión uno de ellos era Edmundo Gorman Barragán también cultiva amistades tan importantes como con Edmundo Gorman entonces tiene una visión también de la historia de México una visión muy particular de la historia de México una visión informada una visión sólida una visión nueva de la historia de México Edmundo era uno de sus grandes amigos solitario también como él cultísimo una gente muy brillante de sus íntimos amigos la relación con Matías Geritz y con Chucho Reyes Ferreira tuvo una importancia trascendental ambos influyeron en sus obras y participaron directamente en varias de ellas Chucho Reyes y Chucho Reyes aportaba su visión del color Matías aportaba su visión culterana muchas de las influencias que se ven en la obra de Luis llegaron a través de Matías el más amigo era Reyes Ferreira era un hombre mayor que tenía mucha tenía como un estaba como lleno de ideas maravillosas de cómo transformar un papel de China en una obra de arte de cómo hacer con unas piedras que encontraba en la calle las las acomodaba y hacía un un altar pero Barragán también cultivó la amistad de otros artistas e intelectuales de la época con Miguel Covarrubias por ejemplo otro de los grandes personajes mexicanos del siglo XX con el propio Octavio Paz con Rufino Tamayo con cineastas como Gabriel Figueroa es decir era una visión muy rica en términos de las diversas influencias sino encerrarse en una visión de que él era un arquitecto unidimensional para nada aunque nunca se casó las mujeres fueron esenciales en la vida de Luis Barragán era un amante de las mujeres a las que jamás entregó totalmente porque pensaba que al entregarse una parte de él se iría en esa entrega pero amó a muchísimas Luis Barragán nunca se casó tuvo como 100 novias las divorciaba y luego no se casaba con ella las divorciaba porque además divorció a una hasta por la iglesia fue a Roma para casarse con ella pero antes de llegar me habló para decirme dile a a la Wiza se llamaba que ya lo pensé bien y que hago muy que hice muy mal de no decírselo pero la quiero como una hermana pero no me voy a casar con él le digo yo porque se lo voy a decir no porque tú eres su amigo y la quieres mucho le digo sí pero tú la quieres más y así es que díselo tú no y luego venía una americana que desde joven que se enamoró de él pero pues hay una anécdota que entonces la mandó a Europa a que se paseara con todos los lujos y luego un día le habló por teléfono Adriana se llama y le dijo Luis ya me mandé a hacer mi vestido de novia y arrancó el volado a Europa le pidió su pasaporte le enseñó el suyo y le dijo mira Adriana la diferencia de edades me vas a ir nomás a sobar las reumas y a cuidarme en mi vejez dice entonces no me puedo casar contigo ella era muy joven una vez le preguntaba le dije oye maestro pero como siendo tú tan católico y tan y tan observante te comportas de una manera totalmente en contra a eso a fulanita le hiciste esto y esto a la otra la abandonaste y la de quien sabe que aquella entonces le conté una bola de anegro que yo sabía de mujeres que dijo no no maestro yo pertenezco a la iglesia en calidad de pecador cuando yo iba a su casa y un día vi que el cristo que tenía en su recámara porque me enseñó no sé qué tela que había comprado tapado le dije ah entonces ayer hiciste el amor y dijo ay como sabes porque te conozco seguro que hace el amor y tapas el cristo porque crees que el cristo te va a ver otra de las grandes pasiones de Barragán fueron los libros en las casas que construyó y en la suya propia la biblioteca es un lugar de privilegio Luis Barragán aprende gran parte del mundo por sus libros y pensando en que Luis Barragán se recluye en su casa sobre todo a partir del 47 pues realmente su contacto era el libro también el libro como objeto estético inclusive él en su biblioteca tiene algunas versiones de libros que le gustaban más iguales pero en pastados diferentes por ejemplo se veían bonitos y las texturas le gustaban mucho por ejemplo de la piel para los libros del pergamino del papel el olor del papel le gustaba mucho entonces es un sentimiento de placer tener los libros los caballos ejercieron en él una gran fascinación como lo muestra la cuadra San Cristóbal en los clubes caballista por herencia familiar era miembro asiduo del club hípico francés no tenía una monta clásica pero un jinete extremadamente valiente le gustaba montar en el campo y organizaba cross countries hizo algunos concursos para promover las arboledas en donde él construyó los obstáculos junto con Gerardo Rodríguez que lo asesoraba en la cuestión hípica y Chucho Reyes entonces resultaron los concursos más bonitos que se puede uno imaginar con obstáculos que eran casi obras de arquitectura pintados por Chucho Reyes era una pasión y también en eso se reflejaba ese esteticismo autranz que llevaba siempre en todas las cosas de la vida primero el caballo tenía que ser muy hermoso y después si servía mucho o no servía mucho posiblemente no era tan relevante él tenía una manera de vivir que se reflejaba en su arquitectura o sea su arquitectura era parte de su manera de vivir en aquel entonces lo mexicano en el sentido que lo entendía no era muy aceptado por lo menos en ciertos niveles y Luis lo sabía usar con mucha gracia y su minimalismo que era además una enorme elegancia tuvo una influencia muy grande en casi todas las personas que yo creo que yo conozco que lo conocieron simplificaron sus vidas cambiaron su manera de comer este su sentido del humor conforme fui conociendo a Luis me fui dando cuenta de que entre el personaje y su obra había una identidad completa es decir que realmente Luis en cada una de sus obras hacía su perfecto autorretrato con la misma elegancia con la misma condición con Tapatía a la cual me referiré enseguida y con las mismas contradicciones yo creo que Luis era un personaje fascinante por sus contradicciones y que su obra lo es también entre otras causas por eso mismo católico que soy he visitado con reverencia y con frecuencia los monumentales conventos que heredamos de la cultura y religiosidad de nuestros abuelos los hombres de la colonia y nunca ha dejado de conmoverme el sentimiento de bienestar y paz que se apodera de mi espíritu al recorrer aquellos hoy deshabilitados claustros celdas y solitarios patios Luis Barragán remodeló el convento de las Madres Capuchinas Sacramentarias ubicado en Tlalpan entre 1952 y 1955 y diseñó la capilla en ella se sintetiza su pensamiento arquitectónico que me dijo un día cuando trabajaba yo con él oye va a venir una amiga mía de París quiero que la lleves que viene a ver mi obra entonces quiero que la lleves la pasies todo el día ahí tienes a Mario el chofer y el Cadillac váyanse aquí a la casa vienen de 11 a 12 para yo no estar y después te vienes a comer acá me encuentro con supe que que no iba a ser una mujer hermosa sino él la hubiera llevado personalmente y no lo era pero era un ser humano de una calidad de una inteligencia de una gracia que me asombró que Luis sacrificara esas cualidades por la otra para que él era la la principal cuando la llevé a la capilla entró con ella y de pronto me doy cuenta que está sollozando como niña y chorros de lágrimas por estar en la capilla cuando regreso a comer con Luis le cuento esa anécdota y se queda Luis callado sin sin mutarse mucho ni van a gloriarse ni nada por el caballero que era pero si alcanzaba a ver una mirada mínima en donde se sintió profundamente emocionado de saber que sí que para eso estaba la capilla para que la gente fuera a llorar ahí de belleza Barragán afirmaba que su obra era autobiográfica su influencia más decisiva fue la arquitectura de los pueblos las haciendas y conventos de México en una de las entrevistas más emotivas que concedió le expresó con absoluta sencillez a la escritora Elena Poniatowska los orígenes más íntimos de su arquitectura estoy enraizado en México tuve la suerte de haber vivido en provincia en pequeños pueblos y haber conocido mucho la vida de las rancherías en mi infancia están mis mejores recuerdos y mis mejores sueños cuando pongo algún color fuerte como el rojo o el morado es porque de repente estalla en mi mente el recuerdo de alguna fiesta mexicana un puesto en algún mercado la brillantez de alguna fruta de algún caballito de madera en esto me parezco a Chucho Reyes Ferreira de niño me la pasé a caballo viendo casas que cantan sobre la tierra recorriendo ferias populares la arquitectura popular me ha impresionado siempre porque es la pura verdad y porque los espacios que se dan en las plazas en los portales en los patios se dan siempre con generosidad pero también integra la arquitectura tradicional del Mediterráneo la arquitectura islámica la del norte de África y el silencio de los espacios de los monasterios franciscanos la verdadera trascendencia de Barragán estriba en haber logrado sintetizar su herencia cultural con las diversas corrientes arquitectónicas internacionales de su época de esta síntesis nace una línea arquitectónica absolutamente personal y al mismo tiempo universal ya se ha hablado mucho de las influencias de Luis de Mazamitla de las rancherías aquellas pero nada se parece a aquello ¿me entiendes? es decir él tomaba eso como punto de partida como siempre tomaba eso como punto de partida y lo iba masticando digiriendo haciendo haciendo carne y sangre propia y después el producto era una cosa totalmente nueva este que sí se basa en aquello tú puedes ver su obra en muchas de sus casas y si te digo yo que sí tiene liga con las haciendas mexicanas con los ranchos que él vivió en su infancia este pues me dices pues sí alrededor de 1940 Barragán se separó de la corriente arquitectónica que seguían la mayoría de sus contemporáneos quienes veían con admiración el movimiento internacional o racional funcionalista para él la arquitectura es una creación artística no el resultado de la técnica bien aplicada como pretendió con rigor el funcionalismo rompe rompe con el funcionalismo en el sentido de pensar que la arquitectura no es nada más una máquina para vivir como decía Le Corbusier rompe en el sentido de decir no la arquitectura es un arte la arquitectura nos da valores espirituales la arquitectura tiene otro lenguaje que va mucho más allá de lo físico Barragán optaría por una arquitectura de los sentidos de las emociones de lo sensual por una arquitectura acorde nacida del entorno geográfico las costumbres y los hábitos de los hombres a decir del arquitecto Felipe Leal tiene una frase en Luis Barragán que es importante a partir de que una cuestión funcione de que un proyecto funcione ahí empieza la arquitectura es decir el viejo postulado de Walter Gropius por ejemplo de que la arquitectura era seguía la función decía form follows function decía decía Walter Gropius a través del Bauhaus que la forma sigue a la función Luis Barragán decía una vez que está ya resuelto o que se está resolviendo el problema funcional a partir de ahí inicia la emoción que nos puede dar la arquitectura ¿no? yo pienso que fueron muy pocos los arquitectos que verdaderamente valoraron a Luis en su primer momento se dice se dice que cuando Philip Johnson dijo en una conferencia que dio cuando la inauguración de la ciudad universitaria dijo que el arquitecto mexicano que más le interesara le interesaba era Barragán prácticamente nadie del auditorio tenía idea de quién demonios era semejante Barragán no olvides que cuando se publicó el número monográfico de la revista arquitectura México dedicado a la ciudad universitaria y viene la larguísima lista de arquitectos que contribuyeron en esa obra magnífica Luis Barragán aparece en uno de los últimos lugares como ingeniero a cargo de la jardinería yo pienso que hay una mala leche obvia en esta forma de incluirlo yo creo que el grado de participación de Barragán en la ciudad universitaria está por investigarse yo creo que fue muchísimo más del que generalmente se considera pero desde luego estaba muy lejos de ser un ingeniero a cargo de la jardinería yo creo que la mano de Barragán se ve claritito en los palos abiertos de la ciudad universitaria en algunos de ellos por lo menos se ha hecho tanto alrededor de Barragán se ha hablado tanto se ha elaborado tanto y sin embargo hay como una nube de adjetivos y de pretensiones que muchas veces impiden ver lo que hay de fondo y lo que hay de fondo es simplemente ir a sus obras vivirlas entenderlas y dejar que ellas hablen y lo demás es palabrería muchas veces entonces lo principal es respecto a Barragán rescatar su legado y su legado principal son las cosas que construyó allí están o sea cada vez que una de las casas por más que sean de la etapa temprana mediana o tardía se altera o se modifica es como si alguien llegara al museo y tasajeara un orozco o un tamayo o lo que sea ¿no? y en cuanto a que la arquitectura sea silenciosa por Dios yo creo que pocas estridencias arquitectónicas pocos gritos de afirmación vital hay tan fuertes como esta obra prodigiosa es decir hay allí un erotismo un erotismo implícito un un una alegría de vivir una alegría por el goce de la vida de la naturaleza de pues de la existencia y sus placeres llevada al extremo creo que ver solo una de las caras de esta dicotomía que es lo que hace la genialidad de la obra es mutilarla y empobrecerla de hecho pienso que el personaje real Barragán es muchísimo más fascinante que estos clichés mutilantes creo que su gran legado es su arquitectura y algo que nos enseña a través de su arquitectura que es que no se puede nadie formar sin transformarse interiormente en 1976 se presenta la primera exposición de su obra en el museo de arte moderno de nueva york y en el mismo año recibe el premio nacional de las artes que otorga el gobierno mexicano y cuatro años después el máximo reconocimiento el premio Pritzker al que se le dio poca importancia en México escribió él ayudado o pulido por Edmundo Gorman su último amigo la respuesta al premio es la teoría de la arquitectura del siglo XXI y aquí en adelante son puras en vez de hablar largamente y todo eso dio unos conceptos cortos de lo que a él le apasionaba de la mayoría de la mayoría de las publicaciones de arquitectura y de la prensa diaria han desaparecido las palabras belleza poesía embrujo magia sortilegio encantamiento lo mismo ha ocurrido con las palabras serenidad silencio misterio asombro hechizo todas ellas muy queridas para mí por eso pienso que en mí se premia a quienes aman y persiguen estas hermosas palabras y la realidad que ellas reflejan no pretendo haberlo logrado pero ese ha sido el principal interés de mi vida la figura de Luis Barragán es importante mundialmente se vio desde que le dieron el premio Pritzker es el segundo premio Pritzker en el mundo después de la de la exposición en el museo de arte moderno en Nueva York se empezó a reconocer como uno de los arquitectos más importantes en el mundo yo creo que el legado que más ilustraría como mexicano primero yo pensando en Luis Barragán es esta capacidad que tuvo de dejarnos una visión de las cosas que trasciende lo cotidiano para hacerlo bello o sea la capacidad de Luis Barragán de hacer bello la vida diaria con los objetos diarios los objetos que no son comunes que no nos son ajenos que algunos ya están transformados pero que son tomados de igual manera por nosotros yo creo que Luis Barragán aporta una visión que era muy nueva en esa época una visión que podríamos marcar en términos de una unión entre paisaje entre naturaleza y arquitectura por un lado esta visión de Barragán por eso era tan importante para él a la misma nivel y en la misma condición lo que era la naturaleza y el paisaje lo que era el jardín a lo que era una casa eso es fundamental y muy pocas gentes lo han tenido en el siglo XX probablemente Frank Lloyd Wright probablemente Roberto Burle Marx en Brasil etcétera etcétera es decir de ahí que que Luis Barragán se considere o yo lo considero uno de los tres arquitectos paisajistas más importantes del siglo XX junto con Roberto Burle Marx y con Isamu Noguchi en Japón el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México presenta una gran exposición retrospectiva de su obra en 1985 sus diseños aparecen en publicaciones internacionales de arquitectura y se editan libros sobre su obra todos los arquitectos del mundo lo empezaron a a venir a visitar vinieron a visitar la obra de Luis Barragán y se soltó una ola de de publicaciones que no ha parado desde entonces salen libros y publicaciones sobre Barragán mensualmente en el mundo es increíble por ejemplo en Japón la cantidad de de libros y revistas que hay sobre Luis Barragán los mejores fotógrafos del mundo han venido a tomar la obra de Luis Barragán sus ideas influyen en arquitectos tan destacados como el japonés Tadao Ando y el inglés John Pauson y en México su influencia ha sido decisiva entre prestigiados arquitectos la arquitectura de Luis Barragán ha dejado huella en la mayoría de los arquitectos mexicanos y en muchos arquitectos extranjeros cuando vino el arquitecto Tadao Ando famosísimo premio Pritzker japonés en diciembre una de las y le preguntaron cuál había para él cuáles eran algunas de las obras más importantes de arquitectura en el mundo mencionó en primer lugar la capilla de las capuchinas sacramentarias de Tlalpan y se ve en la obra de Tadao Ando esa influencia de Luis Barragán aunque nunca lo conoció el haber sido al mismo tiempo tan particular lo convierte en alguien tan universal que ha hecho que gente de todo el mundo encuentren en su obra grandes resonancias el paralelismo con Juan Rulfo es muy impresionante en ese sentido o sea Juan Rulfo con Pedro Páramo con el llano en llamas escribió acerca de cosas absolutamente jaliscienses absolutamente localizadas en una etapa en un contexto y sin embargo los lee un noruego o un sudafricano o un japonés y lo mueve lo conmueve porque son universales lo mismo pasa con Luis Barragán su arquitectura no puede tener más que ver con México con Jalisco con su historia personal con sus recuerdos con sus gustos con sus fantasías y deseos y una cualidad que casi ningún arquitecto tiene ni ha tenido el entender cabalmente a la arquitectura como un movimiento como un recinto para albergar a un espectador que se mueve y esa sucesión que solo da el movimiento de imágenes estrechas y amplias altas y bajas luminosas y en penumbra es decir el ir de sorpresa en sorpresa conforme se recorre la obra que es la el entendimiento más perfecto del espacio arquitectónico Barragán lo tenía creo yo como ninguno de sus contemporáneos es decir teatral escenográfico pictórico lo que sea pero su manejo del espacio y su manejo de la luz no han tenido igual en el siglo XX y me refiero al siglo XX del planeta Tierra no del país México Luis Barragán murió el 22 de noviembre de 1988 tras sufrir de Parkinson durante varios años fue sepultado en la cripta familiar del panteón del Mesquitán en Jalisco sus enseñanzas siguen vivas la frescura de Barragán sigue vigente toda arquitectura que no exprese serenidad no cumple con su misión espiritual por eso ha sido un error sustituir el abrigo de los muros por la intemperie de los ventanales de los muros y el abrigo de los muros suscríbete la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.